Hoy te voy a enseñar para qué sirve el botón en la segunda etapa del regulador de dive y pre-dive Hola a toda la comunidad de buzos y amigos de Panamá Dive Adventure, te habla Álvaro Silva Hoy vamos a estar hablando para qué sirve el botón de dive y pre-dive de los reguladores En algunos está en la parte superior, en otros reguladores está simplemente de lado Vamos a ver de qué se trata, pero antes de que te eche el cuento Regálame un like, suscríbete al canal y dale a la campanita Veamos de qué se trata Lo primero que les voy a comentar es que no todos los reguladores tienen esta gran ventaja De tener la palanca del dive y pre-dive Su función es que antes de entrar al agua simplemente lo mantengas en pre-dive ¿Cuál es su función? Que cuando entres desde el bote o desde la orilla de la playa o de un salto desde un muelle El regulador no vaya a caer en flujo libre Si lo tienes en la boca, esto no va a ocurrir Pero si entras caminando por la orilla de la playa y esta palanca está en dive Lo más probable es que el regulador quede boca arriba en flujo continuo Y estés gastando el aire que necesitas respirar bajo el agua En este caso, la casa Crecy utiliza en sus segundas etapas Poner esta pieza que simplemente es una leva que se atraviesa en la salida del aire Para evitar que el regulador quede botando aire de manera descontrolada Vamos ahora con otro regulador que tiene el mismo mecanismo Pero el ajuste no es en la parte superior En este caso, la casa Escuba Pro En uno de sus reguladores balanceados como esta S600 Tiene esta pieza aquí Donde en la posición delantera tal cual como está ahorita es dive Pero antes de entrar al agua debe estar en esta posición pre-dive Y va a ocurrir exactamente lo mismo Ahora te voy a mostrar en el regulador Como esta leva se mueve Voy a quitar la tapa y vas a poder ver el mecanismo internamente Ok Aquí tenemos el regulador Si yo ahorita que estoy en pre-dive Ustedes ven que esta leva que se ve ahí se mueve Cuando la pongo en la posición que ofrece menos resistencia al aire Es en la posición de buceo Si el regulador caería boca arriba en el agua Se pone en flujo libre Pero si ocurre eso Y yo lo tengo en posición de pre-dive Vean nuevamente como se mueve Esto impide que el regulador quede en flujo libre Vuelvo y repito No todos los reguladores tienen esta pieza En este caso les he mostrado dos reguladores compensados o balanceados Que tienen un ajuste de sensibilidad Para poder incrementar o disminuir el flujo del aire bajo el agua Ahora te voy a mostrar un modelo no balanceado Que tiene de igual forma este control Aquí tenemos este modelo también de Escuba Pro Una R195 Con su esquema lateral Donde aquí yo puedo mover la palanca Y de una manera muy visible Ahí puedes ver Donde es el dive y el pre-dive O sea que yo puedo hacer este ajuste sin ningún inconveniente Recuerda Importante Cuando estés fuera del agua Debe estar en pre-dive Puedes respirar perfectamente con el bajo el agua Simplemente en lo que lo modifiques y lo pones en dive Inclusive el regulador se pone un poquito más suave Porque no le está ofreciendo resistencia a la salida del aire Teniéndolo en pre-dive Puedes respirar perfectamente Ahora te voy a mostrar un modelo de otra marca Que no tiene el ajuste y el paso de aire es libre En ese caso, en estos reguladores El calibrado es distinto a este tipo de segundas etapas Que tienen este sistema Aquí tenemos una de la casa Tusa Fíjense que no tiene absolutamente nada Es un regulador muy sencillo Se le hace su ajuste en la leva Para tratar de que el flujo sea lo menos violento posible Vamos a aflojar esta pieza Para que ustedes puedan ver Que no hay ningún tipo de mecanismo ahí internamente ¿Lo ven? Está la leva Y la salida de aire totalmente despejada Es decir, hay segundas etapas que te permiten El ajuste de dive y pre-dive Y otras que no Mi recomendación es que utilices un regulador Con ese sistema Para garantizar Con ese mecanismo De que no tengas fugas de aire No deseadas Ya viste los reguladores Viste el sistema de dive y pre-dive En algunos otros fabricantes No usan esa terminología Unos ponen más Otros ponen menos El menos es el pre-dive El más es el dive Con esta información Me despido Pidiéndote que me regales un like Te suscribas al canal Y dale a la campanita Nos vemos en el próximo video